Monseñor Oscar Julio Vian Morales Nació en la ciudad de Guatemala el 18 de octubre de 1947. Sus padres fueron Don Isidoro Vian y Doña Hortencia Morales, sus hermanos Víctor Manuel, Juan Enrique y Aura Luz. Recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Miguel Cardenal Obando Ibravo, arzobispo de Managua, Nicaragua, en el Santuario de María Auxiliadora en Guatemala, el 15 de agosto de 1976, junto con otros cinco compañeros de la Congregación Salesianos de Don Bosco. Trabajó la mayor parte de su vida sacerdotal al servicio de la comunidad salesiana como educador, coordinador y director de varios centros de estudio, colegios y seminarios. El 20 de diciembre de 1996, el nuncio apostólico en Guatemala, Monseñor Giovanni Morandi, le anuncia que el Papa Juan Pablo II lo nombraba Obispo Vicario Apostólico del Petén, a donde llegó con el lema, Seré petenero entre los peteneros. Fue ordenado obispo en Ciudad Flores, Petén, el día 1 de febrero de 1997. A su ordenación episcopal asistió Monseñor Miguel Cardenal Obando como ministro consagrante. El Papa Benedicto XVI lo nombró Arzobispo Metropolitano de los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán, el 17 de abril de 2007. Tomó posesión de la Arquidiócesis de los Altos en la Catedral Metropolitana de Quetzaltenango, el 23 de junio del mismo año. El 2 de octubre de 2010 fue nombrado Arzobispo Metropolitano de Guatemala y el 4 de diciembre de este año tomó posesión de la Arquidiócesis de Guatemala en ceremonia realizada en la Catedral Metropolitana. Fallece como Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala a los 70 años, el 24 de febrero del año 2018. Que en paz descanse, Monseñor Oscar Julio Vian Morales, discípulo y misionero de Jesús. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.